El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha presentado este jueves su plan para abordar la pandemia de la COVID-19 en la nación norteamericana. En su primer día completo en la presidencia estadounidense, Biden también ha firmado otra batería de órdenes ejecutivas vinculadas a la lucha contra la pandemia, con medidas como la imposición de una cuarentena. A esta medida se suman otras ya avanzadas durante su campaña electoral, como el aumento de los suministros para la vacunación, pruebas y equipos de protección personal o el impulso al desarrollo de terapias para tratar la COVID-19.